Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bada Móndez y a continuación hablaremos de cirugía abdominal en oncología ginecológica. Vamos a referirnos a estos cuatro procedimientos quirúrgicos que son los que más frecuentes se realizan en nuestra unidad y que van a tener características respecto a su anatomía, sus indicaciones y sobre las complicaciones. Partiendo con la histerectomía radical, señalar que la histerectomía radical corresponde a un conjunto variado de intervenciones quirúrgicas que hacen referencia a la extirpación del útero y los parametrios, como se muestra en la imagen, con una extensión variable que va a depender de la clasificación y no va a incluir el manejo de los anexos. Respecto a sus indicaciones, la principal indicación es el cáncer cuello uterino invasor. Estaría indicado en el cáncer cuello uterino en etapa 1 a 1, en que hay invasión linfovascular en el 1 a 2 a 1 B2 y en casos seleccionados de etapas 1 B3 a 2 A1. También estaría indicado en casos de persistencia o recurrencia por radioterapia, en que ésta esté limitada al cuello uterino o al fondo de saco vaginal proximal. En el caso del cáncer de vagina invasor, estaría indicado en la etapa 1 a 2, limitada al tercio superior de la vagina. Y en el cáncer de endometrio, en etapas 2, en que hay invasión cervical macroscópica. Respecto a la evaluación preoperatoria, es importante en estas pacientes realizar una adecuada amnesis y examen físico prevé la indicación de la histerectomía y una revisión adecuada de las imágenes, principalmente cuando contamos contactos de tórax, abdomen y pelvis, en busca de metástasis ganglionares y metástasis a distancia, que nos podrían cambiar la indicación de la histerectomía radical. Importante también evaluar síntomas de ciática, ya que podrían indicar un compromiso de la ilíaca y síntomas como aumento de volumen unilateral del tobillo, que podrían indicar compromiso de la pared pélvica lateral. El estudio urodinámico también se recomienda en estas pacientes prevé la indicación de histerectomía radical por el riesgo que hay de compromiso nervioso posterior a la cirugía para establecer diagnósticos previos, ya que estos compromisos nerviosos podrían comprometer la inervación y la función vesical. Respecto a la clasificación de la histerectomía, la clasificación que más utiliza es la clasificación de Biden, que se lo divide en cinco tipos. Destacar la tipo 1, que es una histerectomía radical, entre comillas, o no radical, que se denomina histerectomía total extrafacial simple, en que lo que se realiza es una histerectomía total con disección de la fascia endopélvica junto con el útero, y en este caso se requiere una identificación apropiada de los uretes por el riesgo de lesión. En general, acá se lleva a cabo una sección y ligadura de la arteria uterina lo más cercano posible a la pared lateral del útero, a diferencia de la otra histerectomía radicales, y no se extraen los ligamentos cardinales ni el útero sacro en las porciones de la vagina. Piber 3, que es al que nos vamos a referir a continuación en la presentación, hace referencia al procedimiento clásico que incluye la extracción de todo el parámetro y el tejido paravaginal, así como los linfonodos pélvicos. Y destacar la tipo 4 y 5, que son histerectomías radicales extendidas, en que en la 4 se va a disecar el ureter por completo de los ligamentos cardinales y vesicuterinos, se va a sacrificar la arteria vesical superior, y se van a extraer 3 cuartas partes de la vagina, asociadas además a linfonectomía completa. Y la tipo 5 se va a extraer ureter terminal o segmento de la vejiga o el recto junto con el ureter, los parametrios anexos y los linfonodos pélvicos. Para señalar que en pacientes con enfermedad persistente por radioterapia que esté indicada la histerectomía radical, la disección ganglional va a quedar a criterio del cirujano, ya que no está demostrado que aumenta la sobrevía a la realización de esto. Vamos a partir con la técnica quirúrgica Piver 3. Primero señalar a grandes rasgos que la histerectomía radical se recomienda el uso de anestesia general, más bloqueo bidural, este segundo para el manejo del dolor posoperatorio. El acceso a la cavidad abdominal clásicamente se recomienda por incisión en línea media vertical para permitir una adecuada exploración de la cavidad dominopélvica en busca de metástasis y en caso de requerir habitualmente la linfa de anectomía. La exploración de la cavidad dominopélvica, como dijimos, va a tener el objetivo de buscar signos de diseminación ganglional y metástasis a distancia. El primer paso de esta técnica quirúrgica va a corresponder al acceso al retroperitoneo. El acceso al retroperitoneo se va a llevar a cabo mediante la sección del ligamento redondo lo más lateral posible contra la pared. El útero se va a levantar en sentido contralateral extendiendo el plexo al ligamento ancho, lo que va a formar un triángulo de seguridad. Este triángulo de seguridad va a estar formado con la base, con la arterílica externa, el vértice va a corresponder al útero, la cara anterior va a corresponder al ligamento redondo que disecamos y la cara posterior va a corresponder al ligamento infundíbulo pélvico, si bien no están dibujados en esta imagen. La hoja anterior de esta apertura se va a disecar hacia el plegue vesicuterino y la posterior paralela al ligamento infundíbulo pélvico, que es lo que se hace habitualmente en la histerectomía. Posteriormente se va a realizar la identificación y el aislamiento del éter mediante disección ROMA, que puede ser con el dedo o la punta de una sonda. Se va a disecar el tejido conjuntivo retroperitoneal lateral al ligamento hasta palpar la arterílica externa apenas por dentro del músculo SOS mayor y se realizará un barrio de arriba abajo en busca del ureter. Luego se va a abrir y formar el espacio pararextal, que va a tener como límites el ureter por medial y la arterílica hipogástrica por lateral, y luego el espacio paravesical, que va a tener como límites la arterílica externa en sentido medial. Aquí vemos en la imagen cómo se abre el espacio paravesical mediante disección ROMA. A continuación se va a llevar a cabo la ligadura de la arteria uterina. Hay que tener presente que la arteria ilíaca interna se encuentra en el borde externo del espacio pararextal y en sentido caudal se encuentra la arteria vesical superior. Bajo el cruce de la arteria vesical superior con el ureter se encuentra el origen de la arteria uterina y es en el origen de la arteria uterina como se ve en la imagen que está ligado donde está la pinza es donde se va a realizar la ligadura en este caso. Luego se va a hacer la resección del parametrio que une los espacios paravesical y paroterino y se van a unir como se muestra en esta imagen y posteriormente se va a disecar el ureter desde sus inserciones peritoneales mediales. Y posteriormente se va a realizar la disección vesical a nivel del espacio vesicuterino con el objetivo de separarla del cuello uterino y de la vagina. Esto es lo más cercano posible al cuello uterino para evitar las lesiones inadvertidas de la vejiga y esto con el objetivo de alejarla caudalmente. Posteriormente se va a llevar a cabo la destunelización del ureter en que hay que tener presente que el techo del ureter está formado por la hoja anterior del ligamento vesicuterino que tiene los vasos cérvicos vesicales y del resto del techo es avascular. Se va a realizar una tracción lateral sobre el útero y la porción proximal del ureter para rectificar su recorrido. Se va a avanzar con un disector en ángulo recto bajo visión directa y se va a rechazar esta hacia el piso del túnel destunelizándolo. En general no se diseca la hoja posterior para conservar el plexo hipogástrico y prevenir la infunción vesical de la cual habíamos dicho inicialmente que teníamos riesgo. Luego se va a hacer la resección del oligamento utero sacro que en este tipo de histerectomía radical debe ser lo más cercano posible al sacro para hacer una resección completa. y posteriormente se va a hacer una resección vaginal con pisas curvas sobre el paracolpo rectal y el ureter va a quedar posicionado lateral y visible para evitar su lesión durante la resección vaginal. Respecto al PIB-3, diferencias que va a tener con el 2 es que el 2 va a tener una ligadura arterioterina en el cruce con el ureter, no así en su origen como habíamos dicho, que era bajo este en el cruce con la arteria vesical superior. La movilización lateral del ureter va a ser realizada con resección paracervical a nivel de su lecho. En este caso no se va a remover completamente los ligamentos cardinal, otorio sacro y vesicuterino sino que solo su mitad, que es lo que se muestra en esta imagen, con rojo la resección que se hace en el PIB-3 y con azul la que se hace en PIB-2 y el segmento vaginal en este caso va a ser de aproximadamente 20 milímetros la resección. Otra clasificación de acuerdo a este artículo publicado en el 2011 es la clasificación de Kellogg-Morrow que también se puede utilizar y que tiene la característica de hacer énfasis en la anatomía tridimensional de los parametrios y con respecto a esto nos define los parametrios como tres hojas, el parametrio ventral, el parametrio dorsal y el parametrio lateral. El parametrio ventral incluye el ligamento vesicuterino y los ligamentos vesicovaginales. El parametrio lateral incluye el paracervix y el dorsal los rectouterino y rectovaginal que son como los que se muestran en la imagen, que este sería el parametrio lateral. Y que en este caso la definición de este parametrio nos va a establecer los distintos tipos de clasificación de Kellogg-Morrow. Acá vemos la clasificación completa que va de la A a la D, la tipo A, que es el equivalente a la tipo 1 de Piper, corresponde a una esterectomía extrafacial en que se hace una estirpación total del tejido paracervical hasta la inserción de los fórmices vaginales, no se quita el techo del ureter, no se reseca el parametrio ventral o lateral y se preserva el plexo hipogástrico. En la radical modificado tipo B, el ureter se quita el techo y se seca el parametrio ventral se va a resecar una porción pequeña de la hoja medial, del lateral una resección de 1 a 1.5 centímetros, el dorsal una resección de 1 a 2 centímetros y también se va a preservar el plexo hipogástrico. En la tipo C se va a diferenciar en aquella en que hay preservación nerviosa y en otra en que hay una resección parametrial completa, entonces se rescallaca el plexo hipogástrico. Y en la tipo D corresponde a aquella esterectomía con extensión lateral de la resección parametrial en que se va a hacer una disección ureteral, resección de ambos parámetros dorsales y ventrales y ligadura y extirpación de la arteria y venílica interna más urranas. Fortalezas que tiene esta clasificación de acuerdo al artículo es que tiene una extensión, la extensión de la resección parametrial la define como un parámetro clave y único para la diferenciación de los distintos tipos de esterectomía radical, que como vimos también estaba desmarcada en la clasificación de PAL. Utiliza puntos de referencia anatómicos para clasificar la resección parametrial, incluye una modificación con preservación nerviosa en la tipo C y unifica terminología. Y por eso estaría recomendada su utilización de acuerdo a este artículo. Pero seguimos utilizando habitualmente clasificación de PAL. Aquí vemos cómo la clasificación de Kierlew Morro está aplicada y cómo correspondería la extirpación de cada uno de los elementos que vemos acá, que serían el cuello uterino, el cuerpo, los ovarios, los parametri paraculpo, los vasoterinos, los ligamentos uterosácricos y el muñón vaginal y las diferencias entre los distintos tipos. Vemos cómo el muñón vaginal va aumentando la resección del muñón vaginal en la medida que avanzamos en el tipo de esterectomía de Kierlew Morro y también vemos la diferencia en la extirpación de los ligamentos uterosácricos, que son parte de los parámetros. Siguiendo con la presentación, hablaremos ahora de la linfanectomía pélvica. La linfanectomía pélvica se caracteriza por ser un procedimiento quirúrgico que tiene importancia diagnóstica y pronóstica y también terapéutica y que va a estar indicada en los distintos tipos de cánceres. Destacar que en el cáncer de cuello uterino, en estadio 1, el riesgo de compromiso ganglional va del 0 al 17% y en el estadio 2, entre 12 a 27% y que en general 5 a 10% de los pacientes que no van a tener afección ganglional y márgenes sanos van a tener riesgo de residiva pélvica posterior. En el caso del cáncer de endometrio, en estadio 1, el compromiso ganglional va del 4.7 al 11.4%. En el cáncer de ovario, tenemos que hay un 33.3% de invasión ganglional en estadio 1 y en el cáncer de vulva, en general, cuando hay tumores invasivos de la vulva que están a nivel medial, nos obligan a realizar linfanectomía inguinal. Señalar que de las indicaciones de linfanectomía pélvica en estos casos, en el cáncer cervicuterino estaría indicado rutinariamente en etapas 1 a 2, a 2, a 1, en centros en que no se encuentre biopsia linfonosa o sentinela validada y en la etapa 1 a 1, se ha infiltración linfovascular, ya que sin invasión linfovascular, el riesgo de diseminación ganglionera es de menos del 1%. En el caso del cáncer de ovario, va a estar indicada para la etapificación, ya que, como dijimos, que el 33% tenía invasión ganglionera en estadio 1. Además, un tercio de estas pacientes va a subir de grado histológico una vez que se etapifiquen quirúrgicamente. Además, se ha demostrado que la linfanectomía les permite una mayor estadificación y tienen mayor sobrevida global cuando son manejadas con estadificación con linfanectomía. No estaría indicada en estos casos, en el caso del cáncer musinoso que esté aparentemente confinado al ovario. Y en los cánceres avanzados, no va a realizarse tampoco porque no va a tener impacto en la sobrevida global. Y en este caso, solo se realizaría la estirpación de ganglios para citorreducción cuando estén clínicamente positivos. En los tumores bordenleito ovario, va a estar indicada solo también en la citorreducción y si en la biopsia rápida se informa un tumor ceroso micro papilar. También estaría indicado en cáncer de estromo ovárico y germinal ovárico si es que tenemos sospecha macroscópica de compromiso. En el cáncer de endometrio, como vemos aquí, estaría indicado ante estos factores de riesgo que son histología en non-endometrioide, grado histológico 3 o 4, invasión miometrial mayor al 50% y invasión linfovascular. Respecto a la anatomía de la linfanectomía pélvica, lo vamos a dividir generalmente en tres grandes grupos que son los ganglios linfáticos ilíacos externos que corresponden al centro externo lateral arterial, un centro medio interarteriovenoso y un centro interno. Los ganglios linfáticos ilíacos internos y los ilíacos comunes incluyen un centro externo lateral arterial, un centro medio retrovenoso y un centro interno. O que también los podemos, como se muestran acá, como de la ilíaca común, del ilíaca externo o hipogástrico. Respecto a la linfanectomía pélvica, es importante tener en consideración la disponibilidad de este instrumental que se muestra acá a la hora de planear una linfanectomía. Es importante contar con pinzas vasculares atraumáticas, elementos de hemostasia como GLI, la electrocoagulación y también suturas de hemostasia, tener un separador venoso y tener disectores de varios tamaños para la disección. La vía de acceso puede ser por la parotomía o por la paroscopía, y puede ser esta extraperitoneal o transperitoneal. Clásicamente se realiza vía la parotomía y transperitoneal, considerando que esta cirugía habitualmente se realiza con exéresis de otros órganos como el útero y los anexos. Se recomienda, para realizar una adecuada linfanectomía pélvica, la exéresis de al menos cuatro ganglios por cada lado. Vamos a hablar primero del exceso extraperitoneal, que va a tener algunas salvedades respecto a la técnica habitual. En este caso, la incisión parietal puede ser media, transversal prolongada en J, inguinal y o inguino ilíaco. Estas dos últimas no se recomiendan habitualmente porque implicarían la realización de dos incisiones en piel. Se va a realizar apertura hasta la fase muscular profunda, que esta es la gran diferencia, y aquí se va a ingresar al espacio retroperitoneal por disección ROM. Se debe identificar adecuadamente el ureter para evitar su lesión y se van a exponer los vasos ilíacos y el espacio paravesical. Se debe aquí abrir la fosa obturatriz y una vez que se culmine, se debe realizar una ventana peritoneal para evitar el linfocel. Respecto a la técnica quirúrgica transperitoneal que habitualmente se utiliza, se realiza mediante la parotomía transversal con sección de los rectos, que sería más adecuada que la incisión de fanestin. Se realiza inicialmente un examen de pelvis y cavidad abdominal en busca de ganglios positivos al examen físico y citología peritoneal en caso de que esté indicado. El cirujano se va a ubicar contralateral al sitio en que va a realizar la infraenectomía. En el caso de la infraenectomía izquierda va a tener como salvedad la sección de adherencias sigmoides y al lado derecho que los planos de las arterias van a ser más superficiales por lo cual debe abrirse con más cuidado. El acceso debe ser amplio con límites bien identificados y idealmente la resección del paquete ganglional debe llevarse a cabo en bloque para evitar la diseminación tumoral por realizarlo de manera en secciones. Partiendo con la apertura peritoneal esta se va a llevar a cabo sujetando el ligamento redondo a nivel del cruce con los vasoiliacos externos y se va a levantar practicando una incisión con tijeras justo por debajo y se va a realizar una apertura de la fosa paravesical con disección roma. El cirujano debe definir bien los límites anatómicos aquí de su infraenectomía que son los que se muestran en la imagen. Hay que tener presente que el límite superior de la infraenectomía pélvica corresponde al cruce de la arteriálica externa y el ureter. El inferior va a ser la vena circunfleja profunda que es hasta este nivel donde vamos a llegar el lateral va a corresponder al músculo psoas y medía a la arteria vesical superior. Como vemos en la imagen se muestra el nervito genito femoral que va a estar cerca de la vena circunfleja profunda y que se debe evitar en lo posible de lesionar. La disección ganglional se va a realizar en tres ejes. La disección interiliaca la lateral arterial iliaca externa y la disección del segmento obturador profundo. A este nivel se deben usar disectores vasculares o pinzas vasculares atraumáticas. Se debe disecar el tejido ganglional que hay sobre la arteria iliaca común arteria iliaca externa e interna siguiendo como límite inferior como dijimos la vena circunfleja y aquí como dijimos nos íbamos a encontrar con el nervio genito femoral que lo posible se debe evitar lesionar pero se señala que si no es posible evitar su lesión y que se considere importante la realización de la linfedectomía se debe seccionar solamente. Luego viene la disección del segmento obturador profundo o de la fosa obturatriz. A la fosa obturatriz se va a acceder entre la vena iliaca y el psoas abriendo por disección roma y en este caso lo que vamos a visualizar la arteria vesical superior y el nervio el nervio obturador. En este caso la disección también debe ser ojalá en bloque y cuidando de no lesionar las venas obturatrices porque la hemostasia de estas puede ser muy dificultosa porque habitualmente una vez que se lesionan se retraen y es más difícil volver a un... Respecto a las complicaciones de la linfedectomía pélvica las vasculares son las más frecuentes y en general se producen por laceraciones de pequeños vasos que venan los tejidos grasos perilinfáticos. Pueden ocurrir por laceraciones de venas lumbares, artes y venas sacras. La prevención se va a llevar a cabo mediante una excélisis prudente y una hemostasia prolija recordando que siempre pueden haber variantes anatómicas que puedan aumentar el riesgo de laceración. Las lesiones urinarias y digestivas habitualmente son infrecuentes y se deben habitualmente más que por la técnica quirúrgica a maniobras quirúrgicas inadecuadas. Las lesiones nerviosas pueden conllevar a neuropatía como por ejemplo cuando se lesiona el génito femoral. El linfocel también es una complicación frecuente se puede prevenir mediante la aplicación de clips en el extremo craneal de la linfedectomía o también se puede manejar mediante drenaje bajo control radiológico en caso de que el linfocel sea sintomático. Si se produce una citis quilosa secundaria de linfocel se requiere de drenaje y dieta específica. Respecto a la linfedectomía vulva o lumboaórtica como vemos estos son los paquetes ganglionares que tenemos a este nivel tenemos el precavo que está en el 1 la latero cava el de promontorio o presacra la intercao aórtica interaorto cava perdón que es la 5 la preaórtica la latero aórtica y la de la liga común. En general los que vemos que están encerrados en el cuadro rojo son los que se van a disecar en la linfedectomía lumboaórtica. Las indicaciones de la linfedectomía lumboaórtica van a ser en caso de cáncer de ovario precoz excepto en el cáncer musinoso y en cánceres avanzados la estadificación del cáncer de cuello uterino y en cánceres de endometrio con factores de riesgo igual que en la linfedectomía pélvica. El acceso para la linfedectomía lumboaórtica se lleva a cabo mediante la parotomía media o la paroscopía a través de un acceso extra o transperitoneal. En el caso de los cánceres de cuello uterino está validada la paroscópica en los demás se recomienda por vía la parotomía o abierta porque hay una mayor exposición de la cavidad abdominopélvica para la evaluación de los ganglios. Los límites para la realización de esta linfedectomía van a ser los dos bureteles por lateral la arteria mesentérica superior hacia proximal y la bifurcación aórtica distalmente. Se habla de una linfedectomía lumbóórtica alta cuando como límite superior se utiliza la arteria mesentérica superior. Importante tener presente que la realización de esta linfedectomía requiere un reconocimiento detallado de la anatomía vascular por importante riesgo de lesión y de sangrado abundante que tenga una difícil hemostasia. Respecto a la técnica quirúrgica el primer paso va a corresponder al desprendimiento del colon derecho seguido de una incisión del mesenterio para exponer los vasos ilíacos los vasos la arteria aorta y la vena cava luego se recomienda el descubrimiento de la vena renal izquierda donde se va a unir la arteria abarica izquierda como vemos y va en este caso descubrirse para quitarse del plano en donde vamos a trabajar como vemos en la siguiente imagen se va a llevar a cabo la disección latero cava derecha pre cava y inter cava aórtica que se va a realizar mediante disección ROM posteriormente vamos a realizar la disección de los ganglios preaórticos y latero aórtico izquierdo que como vimos aquí nos había sido de gran utilidad la separación de la arteria ovárica izquierda que iba a la vena renal izquierda y aquí hacemos la disección ROM de estos ganglios luego se va a hacer la disección de los ganglios del promontorio que no en todos los casos se realiza puede hacerse de manera selectiva y la disección de los ganglios de la ilíaca común bilateral como vemos aquí en la imagen esto es lo que se ve posterior a la disección ganglional completa de los lumbos aórticos respecto a las complicaciones de la linfa anectomía lumbo aórtica dentro de las vasculares tenemos por lesiones de la vena renal izquierda que era la que íbamos a separar como dijimos o de la vena cava en general se recomienda el control mediante sutura delictiva antes de que se produzca una lesión cuando hay solo laceraciones los ureteres también se pueden lesionar por lo tanto se recomienda la localización constante durante la cirugía se pueden utilizar separadores venosos para identificarlo y mantenerlo identificado y en general si se lesionan se recomienda la reparación con puntos separados el linfocel sigue siendo la complicación más frecuente con un 5 a 10% en estos casos a nivel lumbo aórtico se debe sospechar en caso de dolor abdominopélvico fiebre o alteración del tránsito gastrointestinal y en estos casos se recomendaría el estudio de imagen y el tratamiento estaría indicado con función de hidrenaje radioguiado en general hay que tener presente que las complicaciones van a estar directamente relacionadas con la importancia de la excéresis realizada a mayor excéresis de ganglios mayor riesgo de complicaciones principalmente de las vasculares hay que tener presente que también pueden haber alteraciones de la anatomía normal y por eso siempre también la excéresis debe ser prudente con una hemostasia prolija recordar este trabajo de la presentación de cáncer de ovario en que se evaluó el efecto de la linfanectomía pélvica y paraórtica sistemática en la sobrevida de pacientes con cáncer de ovario en estado avanzado en que se mostró que la sobrevida global que vemos en el gráfico de la izquierda y la sobrevida libre de enfermedad en el gráfico de la derecha en pacientes que se realizaron linfanectomía sistemática versus las que no y no se demostró diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida global pero si hay diferencias con mejor progresión de sobrevida libre de enfermedad para la linfanectomía finalmente para culminar la ovantectomía recordar que el aumento corresponde a una doble lámina de peritoneo que está plegada sobre sí misma y se va a componer del epiplón menor que va a conectar por un lado el hígado con la curvatura menor del estómago y dos centímetros proximales del duodeno y el epiplón mayor que es una curvatura mayor del estómago que va a unir la curvatura mayor del estómago con el colon sigmoides las indicaciones de la omentectomía van a corresponder en el cáncer de ovario para estadificación y citoreducción en caso de cánceres de ovario avanzado en que haya compromiso tumoral del aumento también se va a recomendar su disección porque va a disminuir la carga tumoral y también va a disminuir la cítice y el dolor posterior también estaría indicado en los tumores borderline en los tumores del estroma y tumores germinales y en los cánceres de endometrio tipo 2 como vemos aquí en la imagen para realizar la disección de la omentectomía infracólica se toma el colon transverso se levanta el epiplón y la disección se va a llevar a cabo de manera se va a llevar a cabo mediante pinza de los vasos gastroepiclóicos mediante ligadura y sutura o con una agapadora quirúrgica o ligachur si es que está disponible se recomienda el uso de ligachur porque este tendría menor tiempo quirúrgico también se pueden utilizar dispositivos de ligadura de energía bipolar eso sería respecto a la omentectomía se ha demostrado que la omentectomía infracólica versus la omentectomía total tiene iguales resultados así que sería suficiente la realización de la omentectomía infracólica para el manejo de las pacientes en que está indicada la omentectomía aquí vemos una imagen de lo que se denomina mental case cuando hay un compromiso tumoral del omento como el que vemos en las imágenes y como dijimos que en este caso para reducir la asitis y el dolor y para reducir la carga tumoral también estaría indicada la omentectomía para concluir señalar que la omentectomía radical juega un papel importante en el manejo de los cánceres ginecológicos como dijimos estaría indicada habitualmente en gran parte de los cánceres de cuello uterino la linfa anectomía la linfa anectomía se debe indicar considerando un equilibrio entre la probabilidad de afectación ganglional y el riesgo quirúrgico por las complicaciones que este puede traer y si es que finalmente va a tener efectos sobre la sobrevida de los pacientes o no tanto la linfa anectomía pélvica como la lumbobórtica como vimos requieren un conocimiento adecuado de la anatomía sobre todo la lumbobórtica un conocimiento adecuado de la anatomía vascular y también un conocimiento de que pueden haber alteraciones variantes anatóricas la anectomía va a tener un rol en la estadificación y citoreducción pero también estaría indicada para el lío de síntomas como la citigel dolor la bibliografía ha consultado muchas gracias